Muy buenos días y bueno, buenas tardes para algunas personas. Mi nombre es Aimee Buckhannon. Estoy aquí en los Estados Unidos. Y es un gran gusto para mí compartir hoy con ustedes sobre Talk Fusion y lo que nos ofrece a todos casi casi mundialmente. No es solamente los magníficos y avanzados productos, pero también la magnífica oportunidad para aquellos que están interesados de hasta ganar dinero solamente con compartir con otros en, como había dicho, casi cualquier país del mundo. Vamos a comenzar. ¿Qué es Talk Fusion? En esta presentación de hoy vamos a hablar de tres partes de Talk Fusion. Vamos a hablar de lo que es la empresa, o sea, la compañía. También vamos a hablar específicamente de cuáles son los productos que nos ofrece y también para aquellos que están interesados y quieren atender esta parte de la presentación, la oportunidad de negocio y cómo ganar dinero con Talk Fusion. Ok, vamos a hablar de la empresa. La empresa que fue fundada en el 2007 tiene dos oficinas, una en Tampa, en la Florida, aquí en los Estados Unidos, y tiene también otra oficina en Mumbai, en India. Esa compañía es propiedad del señor Bob Reina. Bob Reina era ex policía y tiene más de 20 años de experiencia en lo que es el network marketing, el mercadeo en red. Tenemos un equipo ejecutivo que tiene combinadamente más de 150 años de experiencia en la industria. Y también en estos momentos, y estamos más o menos a febrero, casi ya marzo ya del 2011, tenemos entre clientes y consultores ya en más de 90 países del mundo. Como les dije, estamos ya casi casi por todo el mundo. También somos miembros de la asociación de venta de los Estados Unidos que se llama DSA y también del Instituto de la Venta Directa Educativa en Dubai. Vamos a hablar de por qué TalkFusion, que tiene que ver cuál es la importancia de entrar o de abrir una cuenta para usar los productos de TalkFusion ahora mismo. Imagínese usted que usted se hubiera involucrado con la compañía de McDonald's, de las hamburguesas, ya saben, cuando 99 de cada 100 personas ni siquiera lo habían probado. ¿Dónde estuviera usted hoy? Y vamos a decir también, por ejemplo, que usted hubiera participado en lo que fue el stock de Microsoft también cuando solamente 99 de 100 personas, de cada 100 personas, ni siquiera sabían lo que era la aplicación de Windows, o sea, de utilizar su computadora. ¿Qué diferente sería su vida hoy si se hubiera también involucrado con Walmart, cuando solamente una de cada 100 personas conocían su nombre? Eso es exactamente lo que tenemos en manos con TalkFusion. TalkFusion ofrece ocho productos de videocomunicación, ¿ok? Estos productos, de los cuales vamos a hablar individualmente, son perfectos para su negocio. Usted puede utilizarlos para mercadear su negocio. También están perfectos para uso personal, para mandar video e-mails, etc. O también en las redes sociales, como vamos a decir la compañía de Facebook, para poner información de videos en Facebook, etc. Estos productos de TalkFusion, porque son productos de video personales, ofrecen la oportunidad de poder usted crear confianza, establecer relaciones con sus clientes y conectarse con todo el mundo, y ya van a ver cómo, a un nivel completamente mundial. También los productos, obviamente, porque se pueden personalizar, establecen su marca. Puede utilizar sus propios logos, colores, banners y también cualquier imagen que usted quiera. TalkFusion desarrolla y es propietaria de su propia tecnología patentada. O sea, que no contamos con una compañía tercera para darle acceso a estos productos. Son completamente propietarios de TalkFusion. El TalkFusion, lo que son los productos en sí, son muy fáciles de utilizar. O sea, no hace falta tener experiencia técnica ni nada. Solamente usted apunte y haga clic. Y le vamos a enseñar más o menos cómo. El primer producto de TalkFusion. Este es el más popular, ¿no? Este es el video email. O sea, que se crea video email con personalidad y con dinamismo. ¿Prefiere usted mandar un email en blanco y negro solamente hablando con la gente? ¿O piensa que a lo mejor va a tener mejor oportunidad de que abran su email si llega en forma de video? O sea, a la gente le gusta ver tu cara, oír tu voz y sentir tu emoción. No hace falta descargas, ni accesorios, ni nada. Y el seguimiento es en tiempo real. Eso quiere decir que cuando una persona vea el video que usted le ha mandado, usted va a recibir un mensaje directamente que tal persona está mirando su video. O sea, que va a saber exactamente quién está abriendo sus emails. También estos videos de email vienen sin anuncios. Le voy a dar un ejemplo de cómo se ve y cómo funciona lo que es el video email. Es súper fácil. Lo primero que usted verá en su pantalla será que pueda subir su propio banner. Y puede poner aquí el banner de su compañía. Después, el próximo paso es le van a decir que seleccione su saludo. O sea, va a escribir usted qué es lo que quiere utilizar para saludar a la persona a la cual le está mandando email. A la persona o a las personas. Lo puede mandar en grupo también. Después va a tener la oportunidad de subir una imagen. También usted puede elegir una imagen de usted, de su compañía, su logo, por ejemplo. O también tenemos una librería de imágenes muy extensivas de la cual usted podrá elegir cualquier imagen que quiera. Dentro de su perfil personal, dentro de Talk Fusion, lo que es el producto en sí, pues usted va a poder elegir lo que es el nombre de su compañía, su nombre personalmente, su número de contacto, su email y cualquier enlace que usted quiera incluir en su videocomunicación para que la gente le haga clic. Y después, obviamente, pues a la izquierda, como ve el número 6, usted subirá su video directamente de su computadora, de su web o también de su cámara de video. También incluimos videos dentro de Talk Fusion que son más, vamos a decir, generales. Si usted quiere presentar lo que es la oportunidad de Talk Fusion, existen esos videos. Pero la intención principal es para que usted pueda mandar comunicación por email con videos de usted y de su compañía, ¿ok? Aparte de las imágenes y los banners y los logos que usted puede subir, que son personalizados con sus logos, también existen plantillas que la compañía ha creado para que usted pueda utilizarlas más rápido y fácilmente. Y existen en varios idiomas. Y no sé si algunos de ustedes están en compañías de mercadeo en red, pero existen plantillas para casi cada una de las compañías. O sea, hay plantillas que tienen información o que tienen los logos de Zawi, los logos de Evolve, los logos de Zri, Nuskin. También he visto por ahí Zango, World Ventures, también Ardis. O sea, hay, como yo he visto, como cien y pico de plantillas de mercadeo en red. O sea, que puede utilizar esas plantillas también y aparte estas otras que son más generales, feliz cumpleaños, etcétera, en diferentes idiomas. Aparte de estas plantillas que ofrece la compañía, usted puede dejar una impresión instantánea personalizando su propia plantilla. Vamos a decir que usted tiene un negocio personal de cualquier cosa. Vamos a decir de cualquier cosa. Usted puede mandar a la compañía por cada una de sus cuentas. La mayoría de las personas tienen una cuenta, obviamente. Puede mandar a la compañía a que les armen una plantilla personal. Es completamente incluido en su paquete que usted elija, ¿ok? Una plantilla personal. Como vea, aquí tienen unos ejemplos y también después pueden visitar el website para que vean cómo se ven exactamente en su pantalla. Ok, vamos a ver por qué usar video e-mail. Las personas revisan su correo electrónico 13.1 veces por semana. Yo, personalmente, las reviso como 50 veces por semana, ¿no? Pero en la persona, más o menos, 13.1 veces por semana. Y lo único que uno hace más a menudo es cepillarse los dientes 14.5 veces por semana, ¿ok? Hay más de 40 billones, con B, de e-mail que se mandan diariamente. Y de esos 40 billones de e-mail, menos del 1% de usuarios usan el video e-mail. O sea, que es una oportunidad increíble de introducir este producto a las personas. Aquí les puse cuáles son los sitios más visitados en el orden, ¿ok? Y el número uno siempre es su buzón de correo electrónico, ¿ok? En comparación con el número dos, que es Google, como saben, está bastante visitado. Y el número tres son las varias sitios de red como el Facebook, YouTube, etc. O sea, que su buzón de correo es el más visitado. Es una oportunidad increíble de introducir este producto de video e-mail. El producto número dos, porque recuerde que hay ocho productos, ¿ok? En su paquete. El producto número dos es videoconferencia. ¿Ven estas personas aquí en la izquierda? Esas son personas que están en su casa, en sus propias cámaras, hablando instantáneamente, todos a la vez en la misma pantalla, ¿ok? Esta es la próxima generación de videoconferencia. Se puede reunir frente a frente en cualquier, desde cualquier sitio del mundo. Uy, lo puse aquí dos veces. Bueno, usted puede usar esto como para su negocio o también para su uso personal, ¿ok? Se puede juntar como si fuera para reuniones familiares, etc. Obviamente, si lo usa para su negocio, usted va a ahorrar dinero y tiempo, porque no va a tener que viajar. Se puede comunicar y reunir con las personas y verse cara a cara en la pantalla, ¿ok? Usted puede presentar diapositivas, puede presentar videos, puede hablar con los participantes directamente y ellos se pueden comunicar con usted. Puede usar un text chat, o sea, hablar escribiendo, y puede compartir su pantalla directamente con las personas que son los participantes de su videoconferencia. El próximo producto es transmisión en vivo. Esto en inglés es el live conferencing, ¿ok? Esto es muy parecido a las conferencias de video, ¿ok? Pero es para dar presentaciones en vivo a cualquiera, a cualquier hora y desde cualquier lugar, ¿ok? Es fácil, es eficaz, es completamente en línea. Esto es un dibujo que ustedes ven aquí en la pantalla de cómo se vería un live conferencing. O sea, si usted está presentando, pues las personas que están atendiendo lo verían a usted en el video, arriba a la izquierda, mientras va presentando. La presentación que usted está haciendo se vería a la parte derecha. Y si usted quiere abrir un módulo de chat, pues puede ver las preguntas que la gente tiene, etc. ¿Ok? El próximo producto es el acceso a las redes sociales. Cualquier video que usted ponga en TalkFusion, usted lo puede compartir con más de 200 redes sociales instantáneamente de tres maneras, ¿ok? Son tres productos más. El Fusion Wall, que es una pared, es muy parecido a YouTube, pero más personal y en 3D. ¿Ok? Usted pone su video, lo hace público y lo pone en su pared personal dentro de TalkFusion para que lo puedan accesar toda la gente del mundo. También usted puede compartir su video desde TalkFusion con todas las redes sociales como MySpace, Facebook, Twitter, YouTube, solamente con hacer un clic de un botón. Y también usted tiene acceso al otro producto que se llama un video blog. O sea, que usted puede comenzar a armar su propio blog de videos dentro de TalkFusion. Aparte de esos productos, también el próximo producto es que usted puede crear páginas de captura con su video y con una forma de suscripción, ¿ok? Que viene dentro también de TalkFusion. O sea, imagínese que usted crea su video, pero a la derecha, en vez de tener, vamos a decir, su logo o una imagen, usted puede poner una, como ven aquí, una forma de suscripción para que la gente se puedan apuntar a recibir su newsletter. Una vez que una persona se apunta, se suscribe a sus videos, usted puede mandarles automáticamente lo que le llamamos video autoresponders, o sea, darle seguimiento inmediatamente con videos también, automáticos. O sea, todo funciona más o menos automáticamente. Usted tiene que crear, obviamente, lo que son los videos de seguimiento, pero una vez que una persona ingrese a suscribirse con usted, los videos se van mandando automáticamente a esa persona. O sea, como decimos aquí en TalkFusion, es como tener un equipo de ventas dedicado a trabajar en su negocio 24 por 7 horas al día. ¿Cómo usted puede comenzar con TalkFusion? ¿Cómo puede usted tener acceso a estos productos? Bueno, existen dos paquetes de ingreso, ¿ok? Un paquete se llama el Executive Package, es el paquete ejecutivo, y este cuesta 250 dólares una sola vez por todos los productos, ¿ok? Y después usted va a pagar para mantener su suscripción, obviamente va a tener acceso a un server y todo, y solamente le va a costar 35 dólares al mes. Si usted utiliza esto y se mantiene bajo de 1.000 personas, ¿ok? Suscritas a sus videos al mes, pues solamente le cuesta 35 dólares al mes. Más de 1.000 personas, existen otras mensualidades, pero la mayoría de la gente se mantienen bajo de 1.000 personas al mes. El próximo paquete que es nuevo, acaba de salir, es un Elite Package. El Elite Package tiene todo lo que incluye el paquete ejecutivo, pero el Elite Package es más dedicado a personas que ya tienen un negocio propio y quieren una, como se le llama, más personalización para su negocio. Por ejemplo, tiene etiqueta exclusiva, lo que quiere decir que en todos los videoemails, por ejemplo, que usted manda con el paquete ejecutivo, abajo de su email, en el centro pone TalkFusion, ¿no? Porque es la marca de TalkFusion. Si usted tiene su Elite Package, su presentación va a ser exclusiva con su logo, o sea, no va a venir absolutamente nada de TalkFusion, o sea, que es completamente exclusiva. Esto, esta exclusividad, normalmente cuesta 500 dólares al mes, ¿ok? 500 dólares al mes. Con TalkFusion, con este paquete, solamente son 750 una vez y después usted va a pagar 35 dólares al mes y va a tener tres paquetes ejecutivos, ¿ok? Tres paquetes ejecutivos diferentes. Lo que quiere decir que este Elite Package es el paquete ejecutivo por tres por la misma exacta mensualidad, ¿ok? La única diferencia, como ven, es que el Elite Package le va a costar 750 y el paquete ejecutivo le va a costar 250. Un poquito más adelante vamos a hablar de qué son los otros impactos a su negocio positivos con tener el Elite Package, pero más o menos voy a dedicar lo que es la presentación a las personas que van a entrar con el paquete ejecutivo, que es el más común, ¿ok? Ok, para aquellos de ustedes que tienen interés en saber cómo pudieran ganar ingresos con compartir la oportunidad de TalkFusion, pues quédense para esta parte de la presentación, ¿ok? Existen seis formas de ganar ingresos, ¿ok? Vamos a hablar de cada una de ellas individualmente próximamente. La primera forma es el bono de inicio rápido, ¿ok? Cuando usted ingrese con su paquete ejecutivo por cada persona con cual usted comparta o que es oportunidad de TalkFusion, aunque sea un distribuidor o aunque sea un cliente, no importa. Cualquier persona con la que usted comparta TalkFusion y esas personas elijan o el paquete ejecutivo o el paquete Elite, usted va a ganar 20 dólares por cada persona, ¿ok? Esto es su primer bono. Esto es el bono de inicio rápido. No estoy explicando aquí la oportunidad del paquete Elite porque es nuevo y no lo tenemos incluido todavía, pero los 20 dólares son por las personas que entran con el paquete ejecutivo, ¿ok? El de 250. Si una persona entra a su equipo con el paquete Elite, entonces su compensación son 60 dólares en vez de 20. O sea, mantenga eso en venta porque todas las personas que entren con el paquete Elite, si usted también tiene el paquete Elite, su bono va a ser triple, ¿ok? O sea, solamente mantenga eso en venta, pero vamos a hablar de todos los bonos teniendo en cuenta que vamos a decir todo el mundo entra con el paquete ejecutivo, ¿ok? Estos bonos que les pagan van a ser instantáneos. Entra a las 3, a las 3.05, usted va a tener sus 20 dólares en su cuenta y de la forma que la compañía hace esto es que cuando usted se apunta y gana su primer y comparte su primer paquete ejecutivo con alguien, les va a mandar la compañía una tarjeta que se llama Global Cash Card, es una tarjeta de Visa, de David Card, o sea, que usted puede utilizarla para sacar dinero del banco directamente, o sea, que cada vez que le pagan ese dinero se va añadiendo directamente a su tarjeta y va a tener acceso a ese dinero instantáneamente. Por esa razón, cuando entran las personas, pues no se pueden cambiar, pero hablamos un poquito más de eso más adelante, ¿ok? Seguimos adelante con los bonos. Ok, vamos a hablar antes de los demás bonos de lo que es los equipos y de cómo calificar. Usted va a armar dos equipos, o sea, la compañía de TalkFusion es una compañía binaria. Va a añadir un equipo a la izquierda y usted también va a tener un equipo a la derecha. Para usted poder calificar, para todos los demás bonos, de los cuales vamos a hablar próximamente, lo único que tiene que usted hacer es tener una persona en su pierna o en su lado izquierdo y una persona en su lado derecho. Recuerde, el bono número uno le van a pagar 20 dólares por cada una de esas personas, pero necesita tener a una a la derecha y a una a la izquierda para poder empezar a ganar para todos los demás bonos de los que vamos a hablar próximamente, ¿ok? Estas dos personas tienen que ser personalmente patrocinadas por usted, ¿ok? El bono número dos, después de que ya usted está calificado. Vamos a hablar detalladamente de esta pantalla que se ve muy ocupada, pero es fácil, fácil, ¿ok? Recuerde, el bono número uno, usted recibe 20 dólares por Sue y 20 dólares por Bob, ¿ok? El bono número dos es que usted va a ganar por equipo. Lo que quiere decir es que cada vez, ¿ok? Después de que ya tenga esas dos personas, ¿ok? Cada vez que usted o alguien de su equipo tenga una persona a la izquierda y una persona a la mano derecha, o sea, vamos a decir que Sue invite a Pam y Joe, como ve aquí en la pantalla, y Bob, que está en su equipo derecho, invite a Ann y a John, ¿ok? Eso en total son tres personas a la izquierda y tres personas a la derecha, ¿ok? Cada vez que eso ocurra, la compañía le va a pagar 25 dólares por ciclo, ¿ok? Le va a pagar 25 dólares por Sue y Bob, eso es un ciclo. Le va a pagar 25 dólares por Pam y también por John, vamos a decir, y también por Joe y también por Ann. O sea, cada vez que haya uno y uno, le pagan 25. En este ejemplo que está viendo, pues tiene 3 y 3, ¿no? Coincidencialmente, 3 y 3 en un día le va a pagar 75 dólares. Con tal de que usted tenga personalmente ya una persona a la derecha y una persona a la izquierda, no importa quién ingrese a esas personas en esos dos equipos de esa fecha en adelante, usted va a recibir 25 dólares cada vez que exista una persona a la izquierda y una persona a la derecha a la vez, ¿ok? No importa cuántas veces y el único límite, 50.000 dólares a la semana que puede ganar por esto. O sea, que puede hacer todos los ciclos que usted quiera en esta semana hasta que gane 50.000 dólares. Entonces, este bono específicamente, número 2, es el más generoso que he visto en todas las compañías de las que yo he visto de multinivel y he visto bastantes, ¿ok? No importa quién es el patrocinador, cada vez que usted tenga una persona a la izquierda y una persona a la derecha, a niveles completamente ilimitados, usted gana 25 dólares por cada uno de esos ciclos, ¿ok? Porque recuerde, y esto que ve en su pantalla es solamente un ejemplo de que si usted imagínese que tenga 3 y 3 en un día, le pagan 75 dólares, ¿de acuerdo? Ok. Próximamente es el bono número 3. Ese es el bono del realizador de bronce, se le llama el bronze maker, ¿ok? Cuando usted tiene una persona a la izquierda y una persona a la derecha, y usted los ayuda a esas dos personas a hacer exactamente lo mismo, o sea, cada una de ellas tener a una persona a su derecha y a una persona a su izquierda, usted califica como un realizador de bronce y la compañía le va a pagar 20 dólares, ¿ok? Esto puede ocurrir cada vez que usted ayude a dos personas, a usted personales, a obtener esas dos personas cada uno en sus primeros 30 días, ¿ok? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Usted se convierte en nivel bronce y cuando ayuda a esas dos personas a hacer exactamente lo mismo, obtener sus dos cada uno, pues usted se convierte en un realizador de bronces, porque cada una de esas personas son bronces, y cuando eso ocurre a usted le pagan 20 dólares. Recuerde que tienen que hacerse bronce esas personas en sus primeros 30 días desde que entraron a la compañía, ¿ok? El bono número 4 es el bono de igualdad. Este otro bono es también súper, súper, súper importante y generoso. Por ejemplo, usted va a ganar el 10% de las ganancias de todas las personas que usted patrocina personalmente. Vamos a decir que usted patrocinó a Luis y las ganancias de Luis, o sea que él está ingresando a gente, tiene comisiones de ciclos y tiene comisiones de equipo, él mismo también, vamos a decir que son 300 dólares lo que gana Luis. Luis, usted recibirá el 10%, 30 dólares mensualmente, ¿ok? No hay límite con este bono. Si usted ingresa a Luis, ¿ok? Y Luis viene a ser uno de esos líderes que salen mundialmente, ¿no? De vez en cuando, y que tienen miles y miles de personas, y Luis gana 10.000 dólares ese mes por comisión, que está ocurriendo hoy en día ya, usted recibirá sus 1.000 dólares de ganancia, ¿ok? Sus 1.000 dólares por Luis. Recuerde que para calificar solamente necesita usted ser bronce, o sea, tener una persona a la izquierda y una persona a la izquierda personalmente. Eso es lo único. El bono número 5 es el bono de promoción. Este es un bono que ofrece la compañía cada vez que usted avanza de rango en rango, ¿ok? Cuando avance al rango de diamante le dan 1.000 dólares, cuando llegue al próximo de doble diamante le dan 2.000, tripe diamante le dan 3.000 y elite diamante le dan 5.000. Estos bonos son una vez, o sea, si usted entra diamante y regresa y luego vuelve a entrar otra vez a diamante, pues ya recibió su bono de 1.000 dólares, solamente lo va a recibir una vez. Y la única calificación, aparte de estar calificado con sus dos personas para recibir este bono, es que lo mantenga por dos semanas. Los rangos en esta compañía son, y podemos hablar directamente después o hable con la persona que lo invitó después específicamente de cómo llegar a estos rangos, pero se llega a medio del número de ciclos, ¿ok? Eso es lo que avanza usted de rango a rango. Ok, el número 6 es el lote de liderazgo, ¿ok? Eso es un lote que está dedicado a todas las personas que son calificadas al rango diamante azul o más arriba. Estas personas van a compartir lo que es el 1% de todas las ventas de la compañía mundialmente. Este también número 6 es un rango increíble. O sea, no es fácil llegar a diamante azul, obviamente no. Van a ponerlo fácilmente para que llegue todo el mundo, ¿no? Pero sí es definitivamente accesible y ya hay varias personas, diamante azul, que están compartiendo el 1% mensualmente de todas las ventas mundiales. Increíble. Ok, dejé esto para lo último porque eso es lo más importante de cualquier compañía de ventas directa. ¿Cuáles son sus ganancias residuales? ¿Cómo usted va a poder ganar sin tener que entrar a personas, entrar a personas usted personalmente para toda su vida, ¿ok? Y esa es la manera que le paga TalkFusion. Recuerde que todas las personas que entran tienen una suscripción mensual de 35 dólares, ¿correcto? Por cada 5 personas con suscripción a su izquierda y 5 personas con su suscripción a la derecha, ¿ok? Usted va a ganar 25 dólares. No importa quién patrocinó a esas personas, ¿ok? Cada 5 y 5 usted le dan 25 dólares. Y eso se va a pagar mensualmente y tampoco tiene límite, ¿ok? No hay niveles ni nada, es ilimitado. Aquí les enseño otra vez los paquetes que existen. Usted puede entrar con el paquete ejecutivo, 250 dólares una vez solamente, y 25 dólares al mes o el paquete elite, que son 750 dólares, le van a dar tres diferentes paquetes ejecutivos, o sea, va a tener acceso a tres diferentes medios de distribución. Toda la compensación es triple con el elite package porque usted va a ser usted arriba y sus dos primeras personas van a ser usted y luego usted a la derecha y usted a la izquierda. Son sus tres paquetes lo que les va a hacer a usted inmediatamente bronce. Con su elite packet, usted califica inmediatamente a recibir a todos los bonos, o sea, no necesita ingresar a una persona a la izquierda y a una persona a la derecha para calificar porque ya usted tiene los tres con su elite packet. Los dos paquetes son 35 dólares al mes y luego podemos hablar específicamente de qué es lo que incluye si usted está interesado en uno de estos paquetes, pero es una oportunidad increíble no solamente con los productos y lo que les va a ofrecer para su negocio y poder mercadearse usted personalmente. Esa es una forma única de mercadear su negocio hoy en día en el internet, pero aparte de eso, la oportunidad de hacer ganancias o de tener ingresos es también bastante increíble. ¿Cuáles serían sus propios pasos? Pues lo que yo recomiendo es que usted decida si quiere ser solamente cliente y usar los productos. Muchísima gente en la compañía son solamente clientes y usan los productos todos los días. O si usted quiere ser también consultor, lo que quiere decir que usted va a tener la oportunidad de obtener ganancias por aquellas personas con las cuales usted va a compartir TalkFusion. Recuerde en el paso uno cuando hace su decisión de que si usted usa su, vamos a decir su video email para compartir su producto de ropa. Vamos a decir, por ejemplo, usted va a tener ese video, se lo manda a sus clientes, sus clientes le van a preguntar dónde consiguió usted esos videos. Entonces, si usted solamente es cliente y lo manda a la compañía, pues no existe comisión. Pero si usted es, aparte de cliente, también consultor, pues usted a la compañía le va a pagar sus 20 dólares por cada referencia. No existe ninguna diferencia entre cuánto cuesta ser cliente o cuánto cuesta ser consultor. Es exactamente lo mismo. La segundo paso es que hable, por favor, con la persona que lo invitó a ver esta presentación o que lo invitó a TalkFusion para que le diga exactamente por qué enlace ingresar para que caigan en los equipos adecuados. Y su próximo paso es júntese a la familia de TalkFusion. Aunque sea cliente o que sea consultor va a poder tomar provecho de todos esos productos increíbles que acaban de entrar recientemente al mercado y que están mundialmente tomando a todo el mundo por sorpresa. ¿Ok? Muchísimas gracias por venir. Mi nombre de nuevo es Aimee Bakhianen. Cualquier pregunta, se comunican conmigo por Skype o me mandan un email o se comunican directamente con la persona que lo invitó. Hasta muy pronto. Y un gran abrazo. ¡Gracias!